Tras la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja, su hija Isa ha confirmado cómo se siente la artista en su gira por Latinoamérica. Siendo muy bien, creo que el apoyo del público al final es lo que va a hacer que ella vuelva a tener esas ilusiones, esas ganas y bueno, está siendo ella, porque ella como artista es la mejor del mundo y bueno, es muy completa y me alegro mucho la verdad, el éxito que está teniendo. La hija de la tonadillera espera que su madre vuelva mejor de lo que se ha ido y asegura que estará a su vuelta para verla y darle un fuerte abrazo. A mí no hay problema, de verdad. Yo hablo por mí, no sé, no incluyo tampoco a mi hermano porque tampoco sé cómo salen las cosas entre ellos y hasta donde yo sé no tienen relación, pero yo hablo de mí. Isa mantiene su distanciamiento con su hermano Kiko, del que no quiere hablar, aunque asegura que estará al tanto de su estado de salud y que si fuese necesario ella estaría ahí para poder ayudarlo. Bueno, sí lo sé, pero creo que por ahora está bien y espero que se mejore pronto y ya está. No creo que vaya más, pero bueno, si pasase eso, pues obviamente me pondría en contacto con él directamente, no necesito ninguna intermedia. Isa vuelve ahora a su rutina tras unos días de feria, con los exámenes de junio por delante y que han sido el motivo de su ausencia en los platos los últimos días.